Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del desastroso partido de ayer del Barcelona contra el Valencia. Han vuelto a reírse en nuestras caras, empezando con el entrenador. Un entrenador que no sabe lo que hace. Un entrenador que se ve claramente que este Barça le queda grande. Este club le queda muy grande a Ronald Koeman. No sabe hacer los cambios. Cuando el equipo va mal, se bloquea y agacha la cabeza y se siente en el banquillo. Y a día de hoy no tiene un once fijo. Estamos a finales de diciembre y todavía no tiene un once fijo. A lo mejor lo va a tener en junio. En junio, cuando todo se termina, a lo mejor Ronald Koeman va a encontrar su once fijo. Yo es que estoy flipando con él. Flipando con él. En el anterior partido contra la Real Sociedad, ha sacado un buen once por fin. Y el Barcelona ha hecho el mejor partido hasta ahora, sobre todo en la primera parte. Y en la segunda parte hace unos cambios que no entiende nadie. Nadie saca a Busquets, que estaba jugando bien junto con Frenkie de Jong. Porque Busquets necesita otro pivote con él. Aunque no jueguen de doble pivote, pero que necesita un tío como Frenkie de Jong para que le ayude en el campo. Porque Busquets no está para muchos trotes. Y ayer se vio. Ayer se vio contra la Valencia. Se vio que cada vez por tres, que cada dos por tres pierde balones. Y no puede correr. Le tiene que poner con Frenkie de Jong. Aunque no jueguen de doble pivote. Y ayer saca una alineación para flipar. Yo a día de hoy me pregunto qué está haciendo Filipe Coutinho. ¿Qué está haciendo Filipe Coutinho? Un jugador que ha costado 160 millones de euros. Y lo único que hace es coger el balón y echarlo para atrás. Coger balón y echarlo para atrás. Y no se va de nadie. Jugar con Filipe Coutinho es jugar con 10. Y con este equipo, ¿por qué no juega Riqui Puig? ¿Por qué Riqui Puig no juega? ¿Qué puede hacer Coutinho que no puede hacer Riqui Puig? A día de hoy estoy esperando todavía a Riqui Puig y a Conrad. El chaval Conrad. Que es una bala. Y a día de hoy lo estoy esperando en la banda izquierda. Y no aparece todavía. Ve que el equipo no funciona y no sabe hacer los cambios. No sabe hacer los cambios. Sinceramente, este entrenador está hundiendo al Barcelona. La Liga se perdió ayer. Y cuando nos va a tocar el PSG, pues ya sabemos lo que va a pasar. Pero para eso ya queda tiempo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que las últimas declaraciones de Xavi Hernández, insinuando que va a seguir con su actual club hasta el 2022, es una estrategia claramente para jugar al despiste y para no desestabilizar al Barcelona. La misma fuente afirma que Xavi ya tiene total acuerdo con uno de los máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que de Joan Laporta. El acuerdo es total para este mismo mes de enero, como afirma la misma fuente. Xavi firmaría por el Barcelona en este mes de enero para las próximas cinco temporadas. Me parece una noticia brutal, porque este equipo necesita un cambio ya, y empezando con el entrenador, que le queda grande este club. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Chau. Chau.